Pumas rompió una racha de seis partidos sin ganar ante Santos y su técnico André Ligini aceptó que el triunfo es un tanque de oxígeno para su situación. Una buena bocanada de oxígeno. Necesitábamos salir de esta inercia. Estos partidos creo que nos hicieron madurar. Hoy demostramos carácter y en base a ese carácter respiramos. El timonel reconoció que sintió a su equipo presionado para no perder la ventaja. Jugamos con una presión extra. Lo noté, lo sentí, lo percibí. La sensación de que el equipo cuando hizo el gol retrocedimos un poquito en el campo porque queríamos ganar y eso se siente en un equipo de fútbol. Lo hemos hecho de nuestra manera. Habrá quien le gusta, habrá quien no le gusta. El equipo ganó y como la semana pasada decía, esto es el resultado y ahora esto lo tenemos que mantener porque es un pequeño paso el que dimos. También Ligini comentó que sus jugadores son unos leones que saldrán al máximo en el próximo duelo de la liga ante Cruz Azul si no quieren pasarla mal. Vamos a enfrentar de mi parte, esto es una apreciación personal, al mejor plantel del fútbol mexicano. Un equipo que va a ir a jugar de igual a igual, va a demostrar lo que es, suplir las deficiencias que tenemos en base a una actitud. Tendremos que estratégicamente estar preparados para contrarrestar a un gran rival con un gran plantel. Pero jugamos en casa, vamos a defender esta localía que también hicieron. Tenemos 24 leones que no dejan de luchar. Es un rival que vamos a tener que estar en nuestras máximas capacidades porque si no, seguramente la vamos a pasar muy mal. Tenemos que mantenernos esto porque tenemos que salir de los últimos puestos sin perder el objetivo que es entrar a la Ligia. Hemos dado ventajas, no hemos estado bien y vamos por este camino de sobrellevar y empezar por la hacienda que es estar cerca de los que van a jugar la Ligia. Gracias. 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 Gracias.